Este es el trabajo. Hay que limpiar la zona ya. Hacedlo rápido, eficiente y silencioso. No necesitamos complicar demasiado las cosas. Unidad 1, responde a radio. Unidad 1, ¿qué ves desde tu posición? Si hay rastro de infiles, informad de inmediato. Unidad 2, responde. Creo que he visto algo ahí. ¡Tiene que ser él! ¡Estás muerto! Me has tocado los huevos. Ahora voy a por ti. ¡Veamos lo duro que eres, machote! ¡Nos acercamos y le matamos! ¡Venga! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Vamos! ¡Sé que estás ahí! ¡Sal si tienes huevos! ¡Yo te cubro! ¡Tú ve por ese cabrón! ¡Mantened ocupado a ese hijoputa! ¡Voy a acercarme! ¡Le hemos perdido! ¡Enviando refuerzos ya! ¡No acabemos con esto de una vez! ¡No puede seguir escondido! ¡Mantened la cabeza fría y pillaremos a ese tío! ¡Déjate de chorradas! ¡Sal y pelea si tienes huevos! ¡Casi me da pena! ¡No, en realidad no! ¡Sal! ¡Y te prometo que te mataré rápidamente! ¡Maldita sea! ¡Se nos ha escapado! ¡Maldita sea! Espero que estés cagado de miedo porque allá voy ¡Dónde está! ¡No puedo verle! ¡Dónde está! ¡No puedo verle! ¡Escóndete, sí, hijo de la gran puta! ¡No puedo verle! ¡Anda y que te folle, empringao! ¡Lo que yo decía! ¡No tienes huevos para pelear! ¡No dejéis de mirar en todas partes! ¡No! ¡Sí, escóndete! ¡Que como te coja te voy a dar por culo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Deja de tocarme los cojones! ¡Que aún no he acabado contigo! ¡No! ¡La leche! ¡La leche! ¡Vamos, hombre! ¡Estas chorradas son de críos! ¡Sal de ahí! ¡Cógele! ¡Yo te cubriré! ¡A tomar por culo! ¡Voy a entrar a por él! ¡No hay contacto! ¡No hay contacto! ¡Necesito refuerzos para registrar la zona! ¡Vuelta! ¡Voy enseguida! ¡Tranquilo! ¡Estará en alguna parte! ¡No acabemos con esto de una vez! ¡No puedes seguir escondido! ¡Ojo con los disparos! ¡No podemos hacer fuego a discreción aquí! ¡Déjate de chorradas! ¡Sal y pelea si tienes huevos! ¡Abrad los ojos, muchachos! ¡Parece que se ha ido, pero podría intentar regresar! ¡Crientos y con los ojos bien abiertos! ¡Le encontraremos! ¡Todo el mundo nunca confiado! ¡Idiota! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Vamos, mamón! ¡Sal si tienes huevos! ¿Qué te parece, cabrón? ¡No corras, que es peor, hijo de puta! ¡No me toques los huevos, joder! ¿Dónde estás? ¡No me toques los huevos, joder! ¡Deja de esconderte, joder! ¡No tengo tiempo de chorradas! ¡Venga, hombre! ¡La sombra es para los gallinas! ¡Deja de esconderte como una niña! ¡Zaya! ¡Tienes que estar cerca, porque te oigo temblar! ¡Otro que cae! ¡No me toques los huevos, joder!